¡Suscríbete al canal! 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 Esta información combinada con una serie de tweets de Edmund daban a entender que había algunas pistas fuera del juego en algún lugar de Santa Cruz de Warwick. Y claro, aquí es donde viene la pregunta, ¿en qué lugar de Santa Cruz de Warwick están esas pistas? Pues cerca de un puente del tren. ¿Por qué cerca del puente del tren? ¿Por qué en el minuto 30-35? Que no sé si lo recordáis, pero era la parte de la Biblia que aparecía en la primera imagen. Es que es increíble, aquí como oílan en Reddit. Pues el caso es que ahí, en ese minuto, en la película de Lost Boys, un personaje dice Perfect Timing. Que claro, que es como que aquí es, aquí es, ¿sabéis? En plan, vale, habéis acertado justo en este minuto. Eh, cambia de escena y se ve eso, la escena en la que pasan por un puente del tren o algo así. El caso es que se ve un puente del tren. Y claro, la gente dice, pues vale, es en Santa Cruz de Warwick en un puente del tren. Y allí fueron, y allí fueron, y encontraron algo. Pertrox, ¿encontraron algo? Sí, encontraron algo. Aunque parezca surrealista y aunque parezca una historia que me estoy inventando, os juro que encontraron algo. Pero, encontraron el dibujo que estáis viendo de fondo, que posteriormente Tyrone puso en su Twitter afirmando que era la pista. Vale, pues arriba a la derecha de ese póster se podía leer invertido God is Spirit. Que es una referencia a un pasaje de la Biblia de John 434, ¿vale? El cual, el 434, que es 434, era un código de área de número de teléfono. ¿Para qué? Pues para completar con el número de teléfono que está abajo. Pero, Vertrox, el número de teléfono está cortado. Falta las tres últimas cifras. No os preocupéis que aquí los de Reddit y LAN. Aunque bueno, esa es fácil. ¿Sabéis cuáles son los números que faltan? Ponedmelo en los comentarios si lo sabéis. Aunque es muy obvio si habéis seguido el vídeo y tal. Los números que faltan son 109. 109. El número de horas que tardaron en descubrir a Delos y motivo por el que Edmund se cabreó. También fue el tiempo que tardó en salir la segunda... Segundo parche de Afterbeard. También era el número en el que se trababan las monedas en el modo codicia al principio en el primer parche. Lo vais cogiendo. El caso es que si llamabas a ese número, escuchabas un misterioso mensaje de voz. Os lo dejo de fondo para que lo escuchéis. El mensaje traducido dice... Hola Isaac, soy tu padre. Sé el motivo por el cual has venido, pero necesito que me preguntes. Cuya respuesta es... Mensaje oculto situado dentro del juego, justo donde estáis viendo. Bueno, pues cuando esto fue respondido, el mensaje de voz al llamar al número de antes cambió. Creo que también hubo una actualización en el juego, si no estoy mal. Y claro, dentro del juego cambió algo, no me acuerdo de lo que, pero no es importante tampoco para la historia. Pero lo importante es eso, que el mensaje de voz, si volvías a llamar al número, cambiaba. Y ahora se escuchaba lo que escucháis, lo que voy a poner. El mensaje de voz, si volvías a llamar al número, cambiaba. Necesitamos ir más. En fin, después de muchas horas de nuevos acontecimientos y de muchos tweets de Edmund diciendo que no iban por buen camino. De repente, Edmund trató de darle una pista a la gente. Tuiteó lo que vemos de fondo. Que si cogemos las primeras letras de cada palabra forman warmer, cuyo significado es algo así como más caliente. Dando a entender que se estaban acercando a la respuesta del enigma del segundo mensaje. Y bueno, esta señal no era para indicar a la comunidad que iban por buen camino. No era para darles una pista que interpretó un usuario de Reddit. E hizo lo mismo que he hecho yo con este tweet. Que de ponerle, de coger solamente las primeras letras de la palabra. Y formar una palabra o algo mayor con esas letras que hemos cogido. El caso es que el mensaje que le dio lo tuiteó a Edmund. Y Edmund le dio un me gusta. Dando a entender que sí, sí, vas por buen camino. No se lo dijo así directamente, pero se lo dio a entender con un tweet que puso más adelante. De que ya se podía ir a dormir tranquilamente y no sé no sé cuánto. Y dándole un me gusta al tweet. Vale, ahora tenían un código con muchas letras. Y había que hacer algo más, pero Reddit no lo sabía hasta que vino un chaval. Y lo que hizo fue coger y pasar el mensaje a números. Interpretando cada letra como la posición de cada uno en el abecedario. Y con el código resultante pudieron sacar una dirección. Interpretándolo como la latitud y la dirección de la misma. Sacando un sitio determinado de una ciudad de Estados Unidos llamada Santa Ana. Que en Google Street View se puede buscar y ver lo que estáis viendo de fondo. Que casualmente se puede observar un 109 por lo que iban bien encaminados. Y bueno, varios usuarios de Reddit se reunieron allí para encontrar la clave. O sea, tal cual. Porque claro, en realidad hay mucha gente y los que vivían en esa ciudad dijeron. Venga, vamos a buscar qué hay allí. Y eso hicieron, eso hicieron. Mola mucho, me hubiese gustado participar. Pero claro, estoy un poquito lejos. Y bueno, cuando ya estaban allí reunidos tenían que hacer algo. Y habían varias pistas. Para empezar, del segundo mensaje de voz. Al final lo que dice es We Need To Go Deeper. Que es precisamente el nombre del objeto activable que hay en The Vion of Isaac Rebirth. Que es la pala. O sea que, uy, a lo mejor hay que cavar o algo. Aparte Edmund estaba diciendo, no hagáis nada ilegal. Utilizad los ojos. Y también, eh, Tyrone decía algo referente a We Need To Go Deeper. Así que ellos sabían que tenían que cavar. Eso lo tenían creo que muy claro. Vale, vale, vale. ¿Qué encontraron? Al parecer, después de encontrar un mapa donde había una X y varias cosas más raras. Eh, que no es importante. Encontraron esto. Vale, esta figura es la clave. Porque, aparte de muchas cosas, en la cabeza de la figura, por ejemplo, estaba escrito en código ACI el equivalente a la arroba. Por lo que, a lo mejor, tenían que encontrar una cuenta de Twitter. El caso es que el propio, la propia figura era como una especie de clave cuya respuesta era una cuenta de Twitter. Y que daba a la cuenta de Twitter que estoy viendo de fondo. Y bueno, tras deducir, tras pensar mucho, imagino. Porque, joder, o sea, no sé cómo llegaron a la conclusión. Imagino que sí, vaya. Porque, claro, hay pistillas y todo eso. El caso es que, bueno, voy al grano. Tras probar y probar, entraron a la cuenta de Twitter. A esa que habían encontrado, gracias a la figura. Ahora, entraron porque la contraseña era, si no estoy mal, era Isaac is dead. O algo así, de que Isaac está muerto. Era una referencia a que Isaac está muerto. Y bueno, cuando entraron, pusieron algunos tweets referentes a que habían encontrado la cuenta. De que ahora tenían una voz. De que ahora lo entendían todo. Y algo así. Tuvieron una mini conversación con Tyrone, también, cuando estaban ahí dentro. Al poco tiempo, lo que era la cuenta, cambió de contraseña. Y ocurrió esto. Al parecer, la comunidad ha desbloqueado algo. Y justo cuando pusieron ese tweet, pusieron una actualización en el juego. La cual, la actual, la que está ahora mismo. Y entre objetos nuevos, que son los objetos que desbloquea al nuevo personaje. Pues también está el nuevo personaje, que es Keeper. Y es más, actualmente puedes desbloquear a Keeper. Y yo también, solamente que es muy complicado. Necesitas 999 monedas. De ahí las referencias, desde el principio, lo de que Edmund decía que algunos ya tenían la llave. Y bla, bla, bla. Que era lo de las 999 monedas. Y después de este último tweet, pues se cierra todo lo que viene siendo este gran... No sé ni cómo definirlo. Esta gran maravilla que ha hecho Edmund. Porque es un genio. Es una genialidad. Cómo se ha implicado en la comunidad. Cómo se le ha currado. Y también cómo se le ha currado la propia comunidad. Para encontrar todos estos enigmas y tal. Y bueno, estoy muy contento de Edmund y de cómo se le ha currado. Estoy esperando sus juegos. Yo creo que a partir de ahora voy a ser super fan de Edmund. En plan de que no podré pensar que vaya a hacer un juego malo. Esperaré todos los juegos que vaya a hacer y los voy a jugar. Aunque bueno, ya lo hacía desde antes. Pero ahora con mucho más aprecio. Porque de verdad, que haga esto. Se nota el cariño. La implicación que le da a la comunidad. Y cómo le gusta participar. Mola bastante. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que no haya narrado muy dormido. Porque joder. Es que son la una de la mañana. Y es que no he podido hacerlo antes. Porque llevo el día entero haciendo otras cosillas. Y haciendo el guión. Y investigando y bla, bla, bla. Porque todo ha ocurrido esta mañana. Y madre mía. Pero en fin. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima.